¡Halo Aluyo! Yo soy Albert y el día de hoy les voy a mostrar 12 figuras que conseguí en Facebook Market aquí en Canadá. Hay unas que yo considero joyitas, pero ustedes me lo dirán en los comentarios. La primer minifigura que les quiero mostrar el día de hoy es este minero de la serie número 12 que se lanzó en el 2014. Hace 10 años y honestamente cuando vi la fotografía del montón de minifiguras que estaban vendiendo, no reconocí mucho a este personaje. Pero es que son sus accesorios que lo vuelven más interesante. No tengo el sombrero, la barba tampoco está disponible, pero eso creo que es más común y también el pico para minar. Me gusta mucho el torso, las piernas, de hecho la cara también funciona creo que en un ambiente del viejo oeste. Por eso me decidí llevármela sin saber mucho al respecto, fue hasta después que investigué. Bueno, es una minifigura del 2014, nada del otro mundo, pero al mismo tiempo hace mucho no tenemos minifiguras de este estilo. Entonces sigue siendo muy valiosa para mí, por lo menos es personal. Y hablando del viejo oeste, cuidado, que tenemos un nuevo sheriff en el condado. Un año después, en el 2015, se lanzó la serie número 13. Y esta minifigura, wow, me sorprendió sobre todo ahora que la tengo en la mano. Bueno, lamentablemente no viene con el póster de buscado ni la pistola, creo que la pistola me da un poco igual, pero el póster hubiera estado bueno. Es el sombrero impreso, que me encanta. También el torso, hasta la fecha está muy detallado. Y para ese entonces creo que era raro tener impresión en las piernas, entonces se agradece ese lindo, lindo detalle. Bueno, además, este personaje viene con un bigote color café y esta es la cara que está debajo. También muy seria, me gusta, me gusta lo que veo. Otra minifigura que no sabía que era lo que estaba comprando antes de investigar es este encantador de serpientes. Igual de la serie número 13, en el 2015, se lanzó este personaje muy único. Hasta la fecha nunca he vuelto a ver algo por el estilo. Pero, lamentablemente, no tengo la cobra, la serpiente que venía con esta minifigura. También tenía una flauta, que al final es nada más un palo. Eso sí lo puedo agregar, pero me hubiera encantado tener esta minifigura completa con su accesorio. Pero si no, el turbante es una pieza que me gusta ver mucho en Lego. Y el torso, pues está muy bien, pero las piernas es lo que me decepcionó un poquito. Tiene impresión en las piernas, pero no sabía de dónde había salido esta minifigura. Cuando la vi en la foto, dije, bueno, pues la voy a sumar para la ciudad, para que esté un poquito más diversa. Y estoy satisfecho con el resultado, pero sí quería esa cobra. En el 2015, también se lanzó la serie número 14, también conocida como la serie de monstruos. Y esta minifigura, cómo deseaba tenerla en la colección. Se me hace muy especial. Es un científico loco que seguro algo salió mal y su cabeza creció el doble. Es una pieza bastante, bastante original, divertida. Lamentablemente no viene con el frasco de poción con una mosca impresa. De hecho, es el color que tiene ahí manchado en su torso. No es el fin del mundo. De hecho, lo que más rescato, como les digo, es esta pieza que viene a ponerse por encima de una cabeza de minifigura. Me gusta mucho la expresión. Pero es que, vean, tiene los anteojos ahí moldeados. Con un cabello por ahí y la frente enorme. Está muy, muy divertida esta pieza. Me encantaría verla de vuelta en algún otro contexto. Poco a poco quiero completar esa serie de monstruos. Se me hace muy, muy especial. Me gusta todo lo que tiene que ver con Halloween. Y este es pie grande. Digo, pie cuadrado, como lo dice el Lego. Está muy divertido. Tan siquiera esa referencia, ¿no? Que las minifiguras tienen pies cuadrados. Entonces, no es pie grande, es pie cuadrado. Es un monstruito que creo que esa pieza es toda una pieza moldeada. Ya la habíamos visto antes o después. No sé en el orden de las series de minifiguras con el abominable hombre de las nieves. Entonces, está sencilla. La minifigura venía con una cámara fotográfica. Tengo muchas en la colección. Entonces, no me aguito que no me la hayan vendido así. Pero para que se den una idea, así es como entra esta cabeza con todo el pelo. A este torso completamente café. El único detalle pues vienen siendo los pies. Que están buenos. Solamente que hubiera estado bonito tener más detalle en los brazos. No sé, más pelaje impreso. No es mi favorita. Pero ya sé exactamente dónde la voy a poner. En el bosque de mi ciudad de Lego. Y aunque dijera que quiero completar la serie de monstruos. Este personaje, la verdad, no me llamaba tanto la atención. Ahora que la tengo en las manos es otra historia. No viene con el látigo. Pero es una pieza que también puedo encontrar por ahí en mi colección. Y Valeria me dijo, sí, consíguela. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Porque nada más tiene impresión en los brazos, en las piernas, en los lados. La cola también tiene impresión. Y el cabello con las orejitas está fantástico. Está muy bien hecha esa pieza. Y la cara, de hecho, también me gusta bastante. Ahí está. No creo que tenga una cara alternativa. No. Para este entonces se fijan que no les quito los cabellos a las minifiguras. Porque era raro que vinieran sin cara alternativa. Ya hoy en día, por el precio que pagamos por estas minifiguras. Mínimo deberían de tener una cara alternativa. Pero pues ahí está. Tal vez el torso pudo haber sido más blanco por aquí. Para el pechito. Pero bueno. Pues ya tengo una minifigura más de la serie de monstruos. Cómo no. Seguimos en el 2015. Pero una temática completamente diferente. Los Simpsons tuvieron un par de sets. Y un par de series de minifiguras. Me hacía falta tener a Lisa Simpson en la colección. De hecho, las únicas minifiguras que tengo de los Simpsons son de Dimensions. Lisa lamentablemente no tuvo ningún set de Dimensions. Y bueno. Poco a poco me voy a hacer de esas minifiguras. Lamentablemente no venía con el gatito de la familia de los Simpsons. ¿Bola de nieve? Si no me equivoco. Además, Valeria y yo. Nada más para agregar un poquito más de contexto. Estamos viendo los Simpsons ahora mismo. Entonces, qué ganas dan de tener los sets. De tener las minifiguras. Poco a poco. De hecho, no está tan mal. El torso está tal vez un poquito rayado. Bueno, no sé si rayado, pero usado. Esta sí se usó un poquito más que las que les acabo de mostrar. Con todo y todo la falda. Que es como una falda rígida. No está tan mal. Tiene triple plástico en las piernas. De hecho, porque es rosa. Amarillo, rosa. No se ve el último porque está la falda. Pero ahí como que nos podemos dar una idea. Entonces, sí. Es una minifigura muy bien hecha. Vean, hasta el moñito lo tiene impreso. Qué calidad tenía Lego en el 2015 para esta serie de los Simpsons. ¡Wow! Ahora viajemos al 2017. Para ser más específicos. La película de Lego Batman tuvo sets y un par de series de minifiguras. Esta es la primera. Y es un personaje que me encanta. Red Hood. Pero aquí sí que estoy un poco triste después de haber hecho mi investigación. Porque no solamente le falta la cabeza. Le falta el casco. La capa. Los guantes morados. Las pistolas. Las piernas negras. Esta minifigura prácticamente está... 80% incompleta. No sé. Está muy extraño. Porque hasta incluso le cambiaron las manitas. No sé. El torso por lo menos está bueno. Y la cabeza. Bueno, la cabeza ni siquiera tiene nada que ver. Pero pues le pusieron una cabeza roja. La voy a usar luego para otra cosa. Es esta pieza la que me llama mucho, mucho la atención. Va por encima del cuello. Y luego pues a ver si consigo la pieza del casco para... O sea, no me molesta que no venga la cabeza específica. Porque si el casco lo tapa, da igual. Pero tenemos ahí un moñito impreso. Y acá el torso, pues sí está elegante. Tal vez por eso es que llegaron a hacer un custom, no sé, con este torso. Está muy bonito. Moradito. Un moñito por ahí. Pero bueno. No fue la verdad de... La decisión más buena que haya tomado el día de hoy con esta minifigura. Que ya ni siquiera se quiere enfocar. Lo siento por eso. Sí. En el 2018 tuvimos la serie número 18. También conocida como la serie de disfraces. Y este es un disfraz de ladrillo rojo. Yo ya tenía en la colección el disfraz de ladrillo azul. Que si no me equivoco viene en esta misma serie. Conseguí apenas un par de minifiguras de esta serie que me gusta mucho. Entonces poco a poco quiero completarla. Y pues ahora que está muy de moda. De hecho, en Construye tu minifigura. La estación de minifiguras en las tiendas de Lego. Empiezan a sacar estos torsos en diferentes colores. Entonces ya se vuelve una nueva colección de minifiguras que podemos estar integrando por ahí. Necesitaba esta minifigura de ladrillo rojo. Es pues ahí un muchacho sonriendo con un cabello pues bastante bueno la verdad. Su accesorio no me molesta que no esté incluido. Es un ladrillo. Bueno, es una placa. Para la minifigura sería un ladrillo. Tal vez no sé. Es una placa azul que hace contraparte a la otra minifigura de ladrillo azul. Vaya, ya hablé mucho al respecto de esto. No es como que sea la mejor minifigura del día de hoy. Pero creo que con el tiempo se va a volver muy deseable. ¿Ustedes la tienen? Este es un niño cumpleañero. También de la serie número 18. Es pues un niño para la ciudad. No sé. Detallado porque tiene doble plástico en los brazos. Las piernas también están pues muy elegantes. Muy detalladas. El torso pues tiene ahí como una corbata. Se siente bien este personaje para la ciudad. No sé. El cabello. Pero lamentablemente no viene con todos los accesorios. Como el globo. El regalo. Y la placa empresa con una serie de minifiguras. Ya me dirán en los comentarios si saben qué serie es. Pero pues ya. Ya. Dije. De una vez me la llevo. Y algún día conseguiré los accesorios o no. Me gusta mucho así como está este personaje. Lo voy a tomar. Minifiguras de Marvel. Me llevé dos el día de hoy. Empezando por este Ultron. Si son fans. Ya se habrán dado cuenta que hay algo que anda mal por aquí. Hay muchas cosas que andan mal por aquí de hecho. Pero no investigué lo suficiente. Nada más vi la cara de Ultron y dije. Ah. Pues me lo llevo. Y este es una versión de Ultron. Por lo menos la cara. Pero el torso. El torso es de uno de estos. No sé cómo llamarlos. Robots de Iron Man buenos. O sea el torso ven que es azul. La cabeza es roja ¿no? Entonces como que ahí hay un contraste para empezar. Pero después no encontraba exactamente este torso por ahí. Vi los sets que habían salido de esta oleada de la era de Ultron. Y esta es la parte de enfrente del torso. Esta es la espalda. Entonces en algún punto. Voltearon estos brazos. Los quitaron. Y cuando los pusieron. Los pusieron al revés. Y créanme que ya intenté separar las piernas del torso. Pero no quise forzar mucho. Estaba muy bien encajado. Entonces me pregunto si no le pusieron pegamento también. Entonces aquí falló todo. Es la peor minifigura que conseguí el día de hoy. No es el fin del mundo. Me gusta la cara. Pero pues hasta eso no sé si con el brillo se alcanza a ver. Que también está como medio rayada. Entonces. Vuelto a ver la otra minifigura del día de hoy. De Marvel. Y esa sí me dibujó una sonrisa en la cara. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Hawkeye. Es que es un personajazo. En las películas. Y en forma de minifigura. Yo tengo la minifigura que salió con la película de los Vengadores 1. Esta de las Vengadores 2. La era de Ultron está muy bonita. Me encanta el tinto. Este color en forma de minifigura me encanta. El Thor hubiera estado mejor impreso. Para que combinara mejor con las mangas. Pero bueno con los lentes. Tiene una alternativa creo. Una más ordinaria. Una disculpa. Otra vez la cámara. Aquí está. Enojado. No viene con su arco. Pero esta minifigura sí está completa. Creo que. Estoy satisfecho con esto. Obviamente le pregunté al vendedor. Si no tenía por ahí los accesorios de las minifiguras. Y lo que me dijo es que iba a investigar. Estas fueron las armas que encontró. Porque en realidad es su hijo de 9 años que está vendiendo las figuras. Que ahí empecé a dudar un poquito. Porque muchas de estas figuras salieron hace 10 años. Entonces o no quiere decir que son de él. O quizás tiene un hijo que es un poco mayor. Que se las fuera dando a este niño. Que las está vendiendo. Yo que sé. El punto es que seguro me dio un saxofón para Lisa. Todas las armas. Una de Star Wars no tiene sentido. El arco pues sería para Hawkeye. Pero no es ese necesariamente. Y la poción no es la misma poción del científico. No tiene ahí la mosca impresa. Ni siquiera es el buen color. Esta igual y si es. De todo esto. Esta si es una pistola de Red Hood. Pero bueno. Es bastante común también. Tengo muchas en la colección. Ni modo. Al final pagué 50 dólares canadienses. Por estas 12 minifiguras. Lo que viene siendo 4.16 dólares por figura. O aproximadamente 50 dólares cada figura. Yo sé que quizás hay unas que valen más que otras. Hay unas que están obviamente más completas que otras. De las más decepcionantes honestamente. Si fue el Ultron. Que ni siquiera es Ultron. Y Red Hood. También pues es un personaje que ya quería tener en la colección. Y no tengo ni siquiera un 50% del personaje. Pero después volteo a ver. El Sheriff. Hawkeye. El científico. Maggie. Creo que al final ya hay más que. Me dibujo una sonrisa en la cara. Hay cositas por ahí que me hubiera gustado tener. Como la cobra. O el sombrero del minero. Por ahí voy a tener que investigar cómo consigo esos accesorios. Pero ustedes díganme. Si ustedes son más de andar de cacería. Y comprar en Facebook Market. En Mercado Libre. Yo qué sé. En Ebay. ¿Son buenos para conseguir estos precios? Porque al final yo tuve que negociarle por ahí. Y apenas es una experiencia que estoy empezando a vivir. Yo no era tanto de esto. Y me está gustando. Solamente que debo de aprender. Creo que aquí. Pude haber mejorado las compras. Pero no es el fin del mundo. Voy a disfrutar mucho estas piezas que se suman a la colección. Y creo que va a valer. Va a valer la pena. Integrarlos ahí en diferentes escenas. Y creaciones. Díganme en los comentarios cuál fue su minifigura favorita. Yo lo estoy leyendo. Muchas gracias por ver. Se cuidan. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!